A ver muchachos, hay tiro libre, sí, me llamaba Matías. Sí, se tiró. Se tiró, bueno, compró entonces Cristian Ferreira todo el paquete, todo el paquetón. Acá hay tiro libre que va a tomar el equipo de progreso aquí en la acomoda y la reacomoda. Luciano Laizola, es para un derecho, por lo menos el perfil derecho. Puede ir a Laizola de zurda, no va a derecho, arremata, la acomod... ¡Gol! ¡Gol de progreso Silva! Silva, como silbando bajito, entró la pelota, sorprendido Lentinelli. No me pregunten la reacción del arquero porque no la puedo entender. La pelota fue en medio del arco y un salto raro el arquero. Iba la pelota para atenazar en el pecho, señores. El arquero dio un salto raro y le pegó con la mano derecha y no hizo otra cosa que terminar metiéndola adentro. Vaya a saber qué pasó con Lentinelli. Reaccionó muy lento el arquero. Progreso pasa a ganar, sorprende en el medio de Uruguayo. Progreso con Alex Silva. De tiro libre, tiro libre mal sancionado. Si aún dijo Vallejo, pasa a ganar. Aquí en Belvedere ahora Progreso 1. Liverpool 0 y es el campanazo por ahora. Batacazo y pico aquí en Belvedere a los dos minutos. Cuando aún no despertaban, cuando aún no se habían acomodado en la cancha, obtiene este tiro libre del gaucho que ejecuta en forma espléndida Alex Silva. No sé qué quiso hacerle en Tinelli. Lo cierto que la pelota se metió en el trampero y pone la apertura del marcador. Sorpresa y media en Belvedere. Gala el gaucho, lo hacieron el amanecer del partido. Habitat, hacemos la vida más fácil.